La educación de la música en Colombia El modelo y el prototipo que deben seguir Los estudiantes de música acá en el país Igual un Juan Guillermo Villarreal Solar Porque son personas Que están preparadas Para la batalla, para la guerra Con casco, sin casco, con el cuchillo Ellas te hacen cualquier género musical Respectando sus raíces, sus orquesta Maestro Milton Agradeciéndole su atención aquí Su acogida en su estudio de grabación Vamos a ir cerrando Le parece si hablamos ¿Usted está viviendo en Santa Marta? ¿Hace cuánto? ¿Qué está haciendo? Supongo que sigue produciendo ¿Está tocando? Cuéntenos un poco ya de... Tocando no lo estoy haciendo Bueno, como es un secreto acá Hace cinco años dejé de tocar ¿Tocar en vivo con orquestas? La última banda con la que estuve tocando Fue el maestro Alberto Barros Salsa Al mismo tiempo con Natalia Jiménez Una española que hizo parte de la De la quinta estación Una voz espectacular Para mí es la mejor cantante Que tiene ahorita la lengua hispana ¿De dónde? Ella es española Ok ¿De qué? Darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Trabajé con ella Con Carlos Oliva Pero Tocar en vivo Es una cosa que no me No me llena mucho A mí personalmente Porque yo soy muy parco Soy muy serio Y así yo toque Música Sencilla Le pongo una seriedad a todo Entonces Yo me acuerdo que trabajé Con una sonora dinamita La versión de Los Ángeles De Kiko Vargas En los 90 Entonces tocábamos Ese formato es tan sencillo Sí Yo Le ponía A eso Le ponía Ciencia Y decía No, pero es que si A, N Tengo que tocar más fuerte Las notas básicas Y los bajos Los bajos fundamentales Claro Porque si el bajista me cambia De pronto Notas de la trillada Si él hace Entonces Yo tocaba suave la tercera Para que no hubiese Un toque tan evidente Tan auditivamente evidente Entonces Y la duración del sapito Era de acuerdo A la velocidad del tema El tema era Esa música si es triada O sea, muy triádica O sea, muy consonante Es así Pero entonces Como yo lo colocaba a ciencia Cuando me daban oportunidades Pues yo la No la No la enredaba Ni la volvía compleja Sino que aprovechabas oportunidades Para hacer voicing Interesantes Y empezaba a hacerlo Pero eso requería De ponerle mucha seriedad A esa música Y esa música Su carácter es Al aire Baile Sí, claro Entonces Me acuerdo que Kiko Vargas Alberto era el director musical Y Daniel Silva Era el bajista Y ellos salieron de Grupo Liche Y me llevan Oye, ese quinista Que trajiste de Colombia Es muy serio Oye, mi hijo Trata de bailar O sea, a rum, la rum Y ahora dices tú Que no es así Que seré primo Que estaba allá Te invito a hacer Bueno Alberto Es que yo Yo soy muy serio No sé Entonces Igual me pasaba Con Grupo Clásico Con los Alcagochos Bocando Merengue Todo lo contrario Que yo No hay un baile De yo Tengo que estar bailando Eso es un talante De cada uno Muy serio Y la otra cosa Maña Que tú sí es Yo tengo un Complejo Con Uniformarme Para mí Uniformarme Es disfrazarme Pero Esto no es cierto Es como yo lo asumo Porque tengo una experiencia De nicho Que mi padre Me disfrazó de En los años 70 80 De un personaje De tiras cómicas Era un paquito Se llamaba Calimán Que era un Calimán Era un jeque Por allá Hindu Jeque O marajá No me acuerdo Un personaje Un superhéroe Con una cosita acá Un turbante Aquí tenía una cosita Con una acá Todo vestido de blanco Ceñido así Como los superhéroes Y una tanguita Y una vaina Y yo Me gustaba Calimán Y me gustaba eso Claro Entonces llegaron Los carnavales Del año 70 Y no sé qué Y me han disfrazado De Calimán Pero no era Como el Calimán De la tira Era una toalla De rosa Acá Y yo todo Negrito Galletón Barrión Y todo el pecho pelado Y el calzoncillo Estaba encuelto En otra toalla Y me daba pena salir Nunca me disfracé Nunca me disfracé Cuando trabajaba En las bandas En Bogotá Habían uniformes Muy bacanes Por ejemplo Ruiz Núñez En paz descanse Los caribes Los caribes Era un señor Muy elegante Con colpata Clásico Era muy clásico Láser Pantalón gris Saco azul Acrobatica roja La camisa blanca Los ocho de Colombia También Peñuelas Un buen gusto Pero grupo clase No Grupo clase No Eran muy elegantes Pero me acuerdo Que había un uniforme Que era morado Como Morado Ya lo recuerdo Con una raya verde Si 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 Ya lo recuerdo Pero era elegante Si Y tenían otro color Beige Con una raya negra Entonces como que El ese me gustaba más Cuando me colocaba El verde con la raya Y morado Y decía No no Espérate Espérate Esto Yo no pedí ser músico Pero me callaba Eso lo reflexionaba Y un día de eso Ya cuando éramos Éramos muy amigos Eso ya me estaba afectando Y nos pusieron ese uniforme Y yo me presenté Vestido de negro Yo dije Y me van a echar Si Me van a echar Me van a decir algo Pues ni me echaron Ni me dijeron nada Pero yo sé que lo hice mal Pero yo me estaba poniendo a prueba Con mi ¿Cómo se llama? Con mi propio fantasma Que Tiene un ruido en la cabeza Con eso Y me fui de negro No me dijeron nada Y otra vez Otro día Otra vez fui de negro Y así No me decían nada Pero sí como que Sobre todo Era Sí Sí Pero ellos Ellos también detectaban Que yo era como Tenía algo como de líder Y quería como A lo mejor en el futuro Iba a tener mi propio grupo No sé Yo me estaba formando Sí, sí, sí Pues entré a Alfa 8 Sicardo me saca De grupo clase Con razones económicas Contundentes Sí Para dirigir los Alfa 8 Y entonces Bueno los uniformes Eran más alegres Sí Ellos tenían una chaquetica Que era Azul Sí Hay una bien cómica Que era Era elegante Pero era Estampada Con la cara De Mickey Mouse Sí, sí Pero era fina Una cosa finísima La trajo de Orlando De Disney World Pero otro día Fuimos a Cartagena A un reinado Ah, sí Sí, sí, sí La banda sonaba Noviembre Fuimos a Cartagena A un noviembre Y para ese evento Ricardo Bustos Entonces Él se inventó Y puso un uniforme Muy bacano Para ese evento Sí Yo lo vi Y decía Ricardo Esa vaina Esos colores Bueno unos colores Así como la luz es esa No sé Como el monitor Pantalón Que era de rayas Todo colorido Una camiseta llena De no sé qué vaina Y se veía chévere En Cartagena Pero listo Esto no va más Y llegamos a Bogotá Al Carmel Club Y al Club no sé qué Con ese uniforme Dije no Esto Yo no Yo no estoy para disfrazarlo No, no Esto no Entonces ahí Como que yo empecé Como a Como a tal Yo vi una foto Por ejemplo En redes sociales De mis amigos Que están uniformados Abrazados Estamos aquí Todos igualitos Miren somos compadres Somos compañeros Yo no puedo con eso O sea yo no haría eso Entonces por eso Es que nunca me viste A mí en esas fotos Así Bueno son estilos Irrespetables Pero yo siempre he sido Partidario que Más allá del músico De ser un excelente Ejecutante Intérprete Tiene que también tener Digamos Tener expresión corporal Porque la música No solamente es ejecución Sino Transmitir Finalmente Pues lo que los músicos Hacemos cuando tocamos En una fiesta En un baile Es llevar momentos De goce De placer De felicidad Y pues Uno está tocando Yo soy De la voz Totalmente distinto Yo ando es Bailándome Gozando Porque Si yo pongo cara De revolver O no sé Aquí le ponemos Otro nombre Eso como que Para la gente Y dice Oye pero este hombre Está amargado Está Haciendo lo correcto Es que eso es lo correcto Para dedicarse a la música En vivo El entretenimiento Tienes que tener esa actitud Que dice Yo no la tengo Otra cosa importante Las bandas Bueno Las fiestas de gala Hay que ponerse Un tuxedo Un tuxedo Un smoking Un frac Un corbatín Y cuando Arrancaba la banda Estaba Arirarirarir Don chiquitín Que carajo Tiene que ver El smoking Con ese tipo de música Si nosotros Como músicos Tenemos que llevarles Alegría A esa gente Que está Disfrutando la gala Ya sea el matrimonio Ya sea el grado Hombre Eso es cierto La banda Esa costumbre Viene de las bandas Americanas De los años 60 Aquí todavía Seguimos en esa También una tradición Europea Si Tu sabes eso Más que yo La corbata Y el corbatín Nos vinieron de Europa Si Pero también Por aquello Del formalismo Y del protocolo En los grandes Clubes sociales Hace 40 Yo hablaba En Barranquilla En estos días De eso hablábamos siempre Entonces La alta alcurnia Pues siempre Vestía Y ya después Cuando salió En un porro Era algo informal Tiraban la corbata Por allá Pero bueno Eso ha pasado Por ahí Hoy en día Pues bueno Hace muchos años Carlos Vive Entró a un club Vamozo Con actitud musical ¿Qué vende Carlos Vive? Él vende Gala Vende 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 Alegría Y él Tiene que vestirse De acuerdo ¿Cómo se viste el médico? Con sus cosas Para representar Y tienen que aceptarlo Tienen que aceptar Las condiciones de él Porque él es un artista Pero la mayoría Como estamos hablando De orquesta Las orquestas en Colombia Entonces Todavía Nosotros Yo por ejemplo Acabo de Hace 20 días Estuve tocando En un pueblo En Nariño Con corbata Y saco negro Como si estuviera En el Gone Club De Bogotá Así Camisa blanca Corbata negra Así O sea En pleno carnaval De blancos y negros Todavía Correcto Ahora Vamos a sumarle A eso Señores directores De las bandas Recomendación De este señor Si usted Va a colocar A su banda A sus músicos A hacerle el ridículo No No le digamos De esa manera Si usted le va A imponer un uniforme Usted es el director El dueño de la banda Hombre Hágalo que hacen Los payasos Va y se pone Su vestido de payaso En el baño De ese club De ese baño Y cuando se vaya Permítale que esa persona Eso sí Fíjale que se Que se vista bien Haga que se vista Ahí en el evento En el baño Trabaje Y cuando termine el trabajo No lo ponga Como un payaso En la calle Que salga Con un saco rojo Una camisita De florecita O cosas así Porque eso No va Estamos en el 2023 Eso no puede ser Es también un asunto De concepto Y de presupuesto Porque Tengo que decirlo Con toda franqueza Y con todo respeto Ya casi no hay Orquestas Así como en los años 80 Que eran organizadas Ni hablar del binomio Oro Que era una agrupación Ejemplar Modelo Para Estamos hablando De vestuario Y la actitud De músico Entonces O yo Arroyo Que mandaban A ser vestidos De millones de pesos Pero las orquestas Lo digo con respeto En Colombia Pues hablamos Del Black Del negro De Nietzsche Camisa Todo negro Entonces nadie se complica Porque Hoy en día Ya las orquestas Casi que ni existen Así consolidadas Como antes Organizadas Sino que Nos vemos en el baile Pantalón negro Camisa blanca Y corbata Y saco O bueno Algo así como estándar Entonces claro Por eso las orquestas Invertir Como antes En vestuario Pues eso ahí Se ha acabado Porque primero Ya no es que haya Mucha fiesta Los Tupamaros Pocas orquestas En Bogotá Se mantienen así Y bueno Aquí en la costa ¿Quién está? Bueno Chelito Bananas ¿Quién más? Checo Juentino Sí Ellos Conservan unos músicos De planta Y mantienen su Es muy importante La presencia De un artista En tarima Pero Como estamos en crisis En fin Bueno Son reflexiones Maestro Milton Vamos a ir ya Pasando a la parte De ejecución Agradeciéndole pues Y me perdonan Por favor Si soy imprudente En preguntarle Hacerle preguntas Sencillas Pero como este canal Tiene un sentido Didáctico Educativo Vamos a compartir Con los amigos Que nos ven Una forma de acompañamiento Elemental Porque este canal No es un Nivel profesional Sino para personas Que están En un proceso Formativo Básico Estamos Nuevamente Con el maestro Milton Salcedo Y yo le he solicitado Respetuosamente El favor Que hagamos Un pequeño ejercicio Pedagógico En el sentido De compartir Conocimiento Eso quiere decir Que bueno Vamos a hacer Para las personas De este canal Que tienen un nivel Muy pero muy básico Debo aclarar Que el nivel Es muy básico O intermedio Etcétera De algunos Géneros De alguna forma Musicales De tipo De voice Sin acompañamiento Es decir Los recursos Que un pianista Utilizaría En la ejecución De obras De piezas Vamos a empezar Con un género Latinoamericano Del Caribe Conocido como El bolero Bolero Cubano Bolero Antillano En fin Tomemos Maestro Si le parece Como fue Un numerito Que grabó Creo que Benny More Por allá Entonces Hagámoslo por Do mayor ¿Le parece? Ok Estamos en Tónica Do mayor Entonces Generalmente Usted Le da Al cantante Una pauta Como para entonarse El acorde ¿Cierto? Si ¿Es acorde O su Acorde dominante? ¿Cómo Ingresaría Usted? ¿Qué recursos Hace Arpegios Largos Acordes En su estilo Básico Repito Un nivel Muy sencillo ¿Qué recursos Utilizaría? Bueno Maño Mira Primero Hay que tener en cuenta Si estás Tocando a dúo Con el cantante Eso Determina Y varía Tu forma De tocarlo Si estás tocando Con un grupo Ya sea Trio O Cuarteto Donde hay un bajista Tu mecánica De tocar Tu forma Cambia Directa De entrada Déjame decir Que si estás tocando En un grupo Y hay un bajista No voy a Hacer el bajo La línea Claro Eso lo puedes hacer Si no hay un bajista O sea Tocar las raíces Las fundamentales Si A También No es el bolero Quien te dicta Como tocarlo Sino el entorno Si estás en un piano bar Si Si estás en un dúo Con el cantante O con el sasoponista Que estás tocando La melodía Si estás andando Entonces Todos esos tres Conceptos básicos Determinan Y golpean Tu forma de tocar Si tengo un bajista Dame los bajos Como tú quieras ¿Se conoce la armonía Del tema Si Te dice la pregunta Ah ok Yo no sé la armonía Del tema Si eso es tónica Segundo Quinto Del cuarto Si Pero no es Esencialmente Fíjate eso Pueden pasar aquí Muchas cosas Si Sustitucional Pero En el lenguaje Estándar del bolero El bolero Es un género Que ya Es clásico Y se ha convertido Casi como Que el rey Del bolero Donde todos Los músicos Tiran Atacan Los cambios Armónicos Como lo dicta La versión De Milviero La versión De Rorando el Acero La versión De Miltiño ¿Sí me entiendes? Sí, sí Entonces Lo primero que yo hago Con eso es Trata resonar Muy original Reharmonizar Reharmonizar Cuando estoy tocando Solo Tienes que ser un cantante Versado O un instrumentista Versado Porque les aplico Técnicas de la harmonización Es muy delicioso Tocar Solo Porque tú Tienes control De los bajos Ok Cuando un pianista Estamos haciendo pedagogía Cuando un pianista Está solo Usualmente Utiliza octavas En la mano izquierda De la raíz ¿Y con la quinta? No No Puedes usarlo Si quieres Abandonar los bajos Hay pianistas Hay pianistas que son dados A no ser tantos A aspenes ¿No? Evita Mesur Yo soy uno de los que evita Mientras el aspenes Es más de bloquecitos O sea Algunas cosas como Mi introducción Fueron cuatro acordes Al cantante Esos son acordes O son intervalos ¿Qué son? Son décimas Pero Complemento su voicing De la triada De la bandera invertida Así que no lo percibe Puede ser menor o mayor ¿No? ¿No?